Vamos a preparar la botana más picosa del mundo Un poco de Costa Brava Valentina etiqueta negra para que agarre más picor Polvo de Takis Fuego Tajín Revolviendo Takis Fuego Azul Rufles Habanero Chips Fuego Takis Super Picantes Nuts Takis Fuego Doritos Nachos Super Picantes Maruchan La Maruchan hecha en mi nueva Rapid Ramen Cooker Le metemos un poco más de picante Unas pizcas de limoncito Delicia